saludos brujos bienvenidos a este capítulo de Witcher 3 como siempre os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, os pongáis cómodos y disfrutéis de este capítulo yo como siempre lo voy a acompañar de un té en este caso de frutos del bosque justo después de completar la misión del espíritu del bosque del capítulo anterior una misión con un bicho nuevo un bicho nuevo un monstruo nuevo y una misión así digamos con con varios caminos nosotros tomamos uno de y pues la verdad que no me gustó como salí pero bueno ya no podemos hacer nada subimos de nivel a nivel 23 tenemos un punto disponible así que vamos a meterlo en aquí no metabolismo rápido estábamos subiendo vamos a mejorar perfecto y antes de continuar vamos a quitarnos otro personaje más por ejemplo por ejemplo por ejemplo esto lo habíamos leído yo creo que sí yo creo que si lo leímos y si no pues aquí lo tenéis la descripción y mientras tanto vamos a ver sobre halvjorn el joven halvjorn era el sobrino de holger manonegra el jar de faroe y uno de los aspirantes a la carona de skellich a pesar de su corta edad ya se había labrado un nombre con sus saqueos de ultramar y sus luchas contra monstruos en peligrosas regiones del archipiélago sus hazañas le brindaron suficiente fama renombre y tesoros para poder optar a ser elegido rey vale perfecto vamos a seguir con los contratos chicos vamos a quitarnos de encima ya porque porque quiero empezar con la misión principal básicamente a ver este es de nivel 28 contrato dragón el 28 el 28 27 30 es mucho pero que está esta misión es de nivel 30 vamos a hacer esta la del dragón habló con el anciano de la aldea de cires dal grail se enteró de que los aldeanos de cires dal habían divisado un dragón a pesar de que el código de los brujos prohíbe matar a estos nobles e inteligentes criaturas decidió investigar el asunto de todos modos efecto vamos a ver hay un viajar a ver por aquí no señores digo yo sí sí aquí está el quinto capullo pero está y así nos ahorramos eso es quito la marca y así nos ahorramos el viaje a pata aquí tenemos una marca de hecho de algo algo peligroso creo que ahí hay una cueva con endriados de nivel 30 o algo así puede ser me suena la zona a ver señor sobre ese dragón jajaja hablemos de mi recompensa 273 doblado por un necker a ver 310 perfecto pues lo buscaré pues lo buscaré no sé si creérmelo no sé si creérmelo si si tú no te preocupes vale a ver señorita o señora bueno bueno another come to gawk at the dragon's victims perhaps I should start charging for the pleasure perhaps I wouldn't pay you though see enough corpses in my line of work ¿dónde encontraron los cadáveres? ¿dónde encontraron los cadáveres? might not be easy for you but I have to look at their injuries at least you asked me permission not like the others if it'll help you kill the beast fine do as you will that's everything for now thanks for your help and I promise to avenge them hmm hmm claw marks bite marks but no fire damage interesting vaya inspección más rápida Geralt sigue el rastreo del monstruo hasta el lugar del ataque con tus sentidos del brujo vale una vaca ah no que es eso si una vaca si no no creo que sea un dragón será un un draconoele de estos como ya que estamos el cojo planchitas ¿no? que hace mucho que no cogemos plantas wow colendido exacto habla con el anciano de la aldea acerca del cebo vale ese condragón no podía ser que pesado que pesado que pesado no 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 reinarle de azufre dice que pesado que pesado no no si que pesado jajajajajaja Ay pobrecilla Shipi 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 Ey Shipi Shipi Oye oye Vamos Shipi Shipi Ay señor En serio tío Maldita cabra vamos Tengo que acercarte a patadas Venga izquierda a derecha Izquierda a derecha como los perritos Venga 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 parece que hay progreso No No a donde vas tu La madre que te trajo Bien Vale ahora Aceite para Para dragones No dragones Dracónidos Este es Ey 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 No me gusta marcar a los enemigos tío porque no Me suena un poquito mal Oye te quito una mierda ¿no? Buah si no te quito nada tío Ni con el aceite ni nada ¿sabes? Oye ¿Has matado la oveja tío? Si Ay 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 que Me caía mal pero no para matarla tío Soy el maestro esquivando Y tanto Ay 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 Aguanta mucho es que no saca nivel eh Tengo el 28 la La misión Si no me falla la memoria Dios 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 Aceite pero ya Aceite y de todo mierda Me he puesto No puedo tomar la golondrina No No sobra toxicidad Pero pega Mira mira perfecto Ahora si Paciencia paciencia y Ay 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 Se lo que pasa con las misiones de Que no saca nivel Y que Los bichos no son difíciles realmente Porque Pues como veis Le estamos matando sin ningún problema Pero Pero si que se hace un poquito pesado Porque no le quitas una mierda al bicho Pero no le quitas nada Porque realmente Si lo haces bien no te va a matar Osea Nosotros ahora mismo No nos quita tanto No hace falta que hagamos tiempo con el escudo Mientras que tengamos el aceite Tenemos resistencia subida y Y realmente vamos bien Entonces pues Ir con un nivel inferior al necesario La verdad que tampoco Le sube mucho la dificultad al juego Tal vez es la única pega que tengo con el juego Que no es tan difícil como me esperaba En la máxima dificultad Que wow El Witcher 2 en máxima dificultad Buas anda que no lo pase mal Y el 1 En el 1 Al final no tanto Pero el 2 Buas el 2 Tanto que me costo Con sus bosses y sus todo De los bichos normales también Y los bichos normales también Que la verdad que no No es muy difícil Pues dale Termina de todo 15 minutillos Bailarina Como el contrato Del capítulo anterior De los sumergidos Que era nivel 18 Si no me equivoco Nos ha llevado lo mismo prácticamente El 1 A ver Vamos a ver Lo que hace El trofeo Experiencia adicional Por los monstruos Bueno Vamonos 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 rapidito Y A por otro Que todavía Todavía nos quedan los contratos De De Belén Hay que Se nos han acumulado un poquito eh Porque nos faltaba nivel Para hacerlos de Belén Llegamos a Skellige Empezamos a hacer una burrada De misiones Subimos una burrada Y al final Se nos acumularon Vale problema resuelto amigo ¿Qué hacemos? Le decimos la verdad O O seguimos El rollo Paso de seguirles el rollo Eh eh No, 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 no Un capullo ¿En serio? 180 de experiencia 150 Me cago en su vida tío Pero me cago en tu vida desgraciado Me basta Te, te, te meto Uff Vaya un mentiroso A ver Si lo se no le digo nada Siguiente misión Mineros desaparecidos Nivel 27 Bueno como nos Como ya lo hicimos unos Hacenlo De un nivel más bajo Belén, Belén, Belén Novigrado Novigrado, Skellige Nivel 29 Pues nos toca hacer esta La de Mineros desaparecidos Que es la de nivel Más bajo Habla con el anciano De la aldea de Brandare Unos jóvenes De la aldea de Brandare Se habían adalentrado En las montañas cercanas En busca de plata Sin embargo Parece que su expedición Había tenido un Desgraciado final Y el brujo Recibió el encargo De averiguar Lo ocurrido Y ya están mis perritos Ahí ladrando Ole soy mis perritos Dándome por saco La hora de grabar Ay señor no podía fallar eso Aquí está Pues a ver si nos da tiempo Acabarlo también Y ya seguramente Nos iríamos a Belén A hacer las Los contratos En Belén O O no Que hacemos A ver déjame pensar un momento Nos quedan 3 contratos En Skeleth Estos son contratos chunguitos A lo mejor Estos son de Belén Es que tenemos muchos en Belén Tenemos que quitarnos Esto de nivel 23 25 26 24 Temos que quitarlo He pensado dejarlos para después Pero es que después Nos va a tocar Explorar el mapa Entonces mejor Me lo quito ya de encima Y me olvido de ellos A ver señor He venido por los mineros Desaparecidos Que tal Que inteligente no? Osea hay oro en las minas escondidas Y peligrosas Vamos a mandar a unos chavales A ver que tal Fenomenal Vamos a negociar Vamos a negociar 271 61 Pues 200 315 Que te parece? Uy! Pues ya Ya se van a encabronar Con esto Pues 305 Vale Me gusta tu bigote Pues voy a buscarlos Pues voy a buscarlos Vale Vale Pues está cerquita Vamos a ir a pata Imagino que se habrán topado con Con algún necrófago En las minas es lo más común En las minas es lo más común Algún neker A lo mejor Pero yo creo que algún gull de estos Gull Algull Que es esto vendido? Dan por saco Uy! Que es esto? Saquear Oh! Perfecto Ha sido una mierda de oro Pero bueno Hey osito Me temo que voy a pasar del osito No quiero perder mucho tiempo Por el camino Vale Y aquí empieza la investigación Ya necesitamos un viaje rápido O ya teníamos el viaje rápido Ya teníamos aquí el viaje rápido Madre mía que fail Que fail Vale a ver Pues vamos a empezar Una beta vale Mira plata Pues parece que al final si que había Había plata Muy bien Si me vendrá bien para Mis espadas Que pesado tío El lobo No tío no ser pesados Si yo no quiero haceros nada Si no me vas a matar Me vas a hacer perder el tiempo señores Señores lobos Señores lobos por favor Dejadme investigar Vale tío vienen y vienen sin parar Vienen sin parar Vienen sin parar Entonces Creo que las expansiones Creo que las expansiones no son tan largas como el juego en si Creo que este en total son como unas 150 horas Y las expansiones no sé si son 50 cada uno o algo así Sobre todo la segunda La de Blood and Wine creo que es la más larga Entonces yo creo que ahí podemos hacer un respet y cambiarnos a por ejemplo a espadachín La magia no me convence mucho ahora Pero si que a lo mejor podemos probar las artes Del brujito con la espada Pues Creo que no es un Necker sino algo más grande Ni un Necker ni un Ghoul Troll de piedra Vamos a guardar Mira no puedo por favor Gracias Entrada bestiaria anelida Vale vamos a leer sobre él Pusta aquí tenemos un montón de cosas que leer ya Mira faz faz O Groedes Los trolls de piedra son unos seres poco inteligentes Lentos y pesados O para ser sinceros Estúpidos Es fácil acabar con ellos Y aún más fácil enfurecerlos Cuando esto ocurre lo mejor es huir tan rápido como se pueda Ya que un troll de piedra enfadado es tan letal como un derrumbe Tal era el caso del gigantesco troll de piedra conocido como faz faz Cada uno de sus golpes era como un ariete Y si Querías sobrevivir o lo esquivabas completamente o te protegías con la señal de Gwen Su gruesa piel lo hacía casi invulnerable a los ataques con la espada Sobre todo a los que se asestasen por la espalda Donde la armadura de piedra es más gruesa La única esperanza para derrotarlo era Aprovechar la típica linditud de los trolls Sobre todo si Si A la ecuación le añadías la señal de Irden Perfecto A ver dónde está Ogroides Perfecto Eh Si Bueno vámonos Just dead Just dead Y esto qué es Vale Vale Y aquí un saco Setas Y ya está Pues vámonos a por el troll LOL Pues no te quito nada amigo ¿Por qué estás? Rojo No Ah mira quiero hablar Perfecto Podemos ya hablar con él Si Ah mira perfecto Está chulo eh el troll Así de magma mola Ingenuos No puedo perdonarte esto Lo dejaré pasar Les estuvo bien empleado Hombre No quiero matarlo Porque tiene razón Entraron a su casa Le empezaron a tirar piedras Pues mira, yo los mato también Pero Pero la verdad es que el trono No tiene la culpa No No, palabras son muchas palabras Heard, egg Let me try again Wham-a-wham manz again I'll swish-a-swash-a-swunk you Kid-a-swish-a-swash, isass me camisa moto-o-ack, roz Será el de plata 2, pero imagino que no me va a pagar verdad, porque en realidad no he matado al troll, pero es que no quiero matar al troll, osea me parece un buen troll, hay trolls malos y trolls buenos, pues este es un buen troll, este no es un hater, entonces prefiero dejarlo vivir. Y oye, si los chiquillos buscaban problemas, pues, que quiero que te diga, si a un perro le tocan las gónadas, pues también te van a morder, así que, hay a ellos, nuestros señores están un poco petados de armadura, de cosas, molan, nuestra amiga escudera, que no quiere saber nada de nosotros. Oye, a lo mejor podríamos hablar con Lugu. Lugu, Lugu es el loco, o loco, el loco, el loco, no me acuerdo como se llama, a ver, voy a buscarlo. Donde estaba, donde estaba. Lugu es el loco, si, a lo mejor podemos hablar con él sobre su hijo, si no se me olvidó. A ver, a ver dónde estaba, pero es que no me acuerdo dónde estaba, tío. He venido por los mineros desaparecidos. Exacto. Le den por culo. Le den por culo. 50 cobradas, pues me parece perfecto. Me parece perfecto porque, vamos. Pues mira, nos sobran todavía tiempo, así que podemos empezar otro contrato, ¿no? ¿Qué os parece? A este paso nos lo vamos a quitar bien rápido. A ver, ¿cuál es el siguiente? Nivel 29. Uf, nivel 29 es que nos vamos a tirar mucho tiempo dándole, pegándole básicos al, al monstruo. Entonces creo que prefiero esperar. Prefiero esperar porque vamos a ir a Belén. Vamos a ir a Belén. Y ya lo dejamos por aquí. Mira, en Cae de Morghen todavía no puedo viajar, por cierto. Tenemos muchas cosas que hacer ahí en el Cae de Morghen. Incluso aquí tenemos una marca. Pero a esto creo que le faltaba un montón todavía, ¿no? Esto lo teníamos todo explorado. O nos faltaban por aquí un montón de cosas, sí, sí. Por aquí es donde había que venir con un nivel de 30 para arriba. Madre mía, las cosas que nos quedan por hacer todavía. Uff, 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 uff. Lo pienso y me agofio. Pero no os preocupéis, esto lo vamos a pasar enterito. Me da igual que sean 500 capítulos. Con tiempo y paciencia, y las ganas no se me van a quitar, lo vamos a pasar. Yo cuando digo que nos lo vamos a pasar, yo... Mantengo mi palabra. Como que norteño, ¿tú quién cojan esto? Vengo por el contrato. ¿Vamos a tu nota. ¿Puedo decirme de la monstrua? Puedo decirme de la monstrua. El patrón ha sido perdido. Un poco de la zona de la surpresa de la Wendamur. Tenemos que saber por qué. ¿Qué hace este trabajo de la ciencia? Algunos de los fabricantes vivimos en el norte de aquí. Se llamarán su ciudad de Vyways. Está casi limpio ahora. Muchos han salido. Se hablamos de un monstruo que mató. Redanian no se controlen allí. Eso sería malo. Y los robos no atacan imperios. Eso sería aún más malo. Esto queda una opción. Un monstruo. Debes aprender lo que pasó con esta patrón. El imperio pone gran valor en las vidas de sus soldados. Hace esto. Aprende bien lo que pasó. La recompensa... No entiendo por qué llevan la cosa esa de tela en el cuello. Vamos a hablar de mi pasta. Tiene que ser súper incómodo y menos con una armadura. O sea, mirad. Pero bueno. A ver. Pues... Ah. Perfecto. Pues yo me encargo, amigo. Lo que sucedió en senderos. Vale. Pues está lejos, eh. Pero tampoco hay viaje rápido. Mierda, tío. Uf. Pues nada. No hay barco ninguno cerca, ni nada. Pues a nadar. A nadar, Geralt. Unos 560 metros te tocan. Pero bueno. ¿De qué voy a hablar yo mientras tú nadas, tío? No se me ocurre nada. Bueno, pues... Creo que os voy a contar el plan para los siguientes capítulos. Y así, si no os interesa todo esto, os lo podéis saltar. Si os... Si no queréis verlo, pues totalmente comprensible. Entiendo totalmente que hay gente que no quiere ver estas cosas. Que quiere ver simplemente la historia principal. Así que yo creo que todavía nos quedan... Nos quedan capítulos. No sé si dos, tres, cuatro... Creo que... Cuatro como mucho. Eh... En los cuales pues vamos a ir haciendo contratos. Yo creo que en dos, si nos metemos pre y se salen bien las cosas. En dos, tres, los acabamos todos. Y ahí le metemos un montón de caña... A la misión principal. En cuanto tengamos un nivel decente de, por ejemplo... Pues un nivel veinti... No sé. Un nivel decente. A lo mejor veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho. No sé. Nos quitamos las misiones secundarias estas de nivel treinta. Los contratos estos de nivel veintinueve. Y más cosas que nos saltar en niveles altos. Nos lo quitamos. Seguimos haciendo misiones. Eh... Misiones principales. Y ahí... Y ahí... Seguramente sigamos con... Con la misión principal. Después, seguramente hagamos un parón de misión principal. Es que... Habría que ver cómo vamos evolucionando de nivel. Si subimos rápido de nivel, pues... Nos podemos quitar... Las misiones antes, los contratos altos antes. Incluso podemos quitarnos algún punto de interés. Es que yo creo que también... Yo creo que también deberíamos empezar a hacerlo. Pero es que ahora somos niveles muy bajos. Entonces... Investigar puntos de interés para toparme con un bicho nivel treinta y cinco, cuarenta. Y nos parte la boca. Pues como que tampoco. O sea... Habría que ver... Cómo vamos escalando de nivel. Eso principalmente. Y si yo subo rápido, pues a lo mejor sí que podemos hacer... Cosas que no sean de la misión principal. Sería lo interesante, claro. Pero... Esto es un gameplay del cien por cien, prácticamente. Salvo... Salvo lo de Wendt. Y... Pues habría que hacerlo todo. Y si hago la misión principal del tirón... Después me va a dar bastante pereza, la verdad. Poner... Hacerme los puntos de interés, los contratos, las misiones principales y todo. Después tenemos las expansiones. Es que todavía nos queda juego para... Para muchísimo tiempo. O sea, exagerado. Pensad que si son... Si subo 365 capítulos. Un capítulo por día. Que no subo un capítulo por día. Subo a lo juego como mucho. Cuatro, cinco... Capítulos a la semana. Va a llevar más de un año. Madre mía. Una serie más de un año. Voy a guardar por aquí porque no me apetece... Nadar otra vez. Por si me matan. Vamos a ponernos el aceite. Necrófago mejorado. Muy bien. La verdad es que no lo... No lo había pensado, eh. No lo había pensado, en plan... Si... Si me lleva tanto tiempo... Oye... Si me... Si me va a llevar tanto tiempo... Pasarme el juego y grabarlo y todo eso... Al final me va a llevar más de un año. Más de un año. Madre mía. Claro, si uno se vicia y se echa... Ocho horas o dieciséis horas al día al juego, pues... Se lo pasa en nada. Bueno, en nada. Igualmente, tarda como un mes por ahí. Se se vicia muchísimo. Pero por desgracia... No es mi situación. Vamos a recorrer la espada. Por desgracia, no me puedo viciar ocho... Ocho horas al día. Fin de semana, si. Fin de semana cuando... No tengo nada que hacer. Nada más... Nada mejor que hacer que... Cerrarme todo el día en el PC, pues sí, pero... La verdad que no suele ser el caso tampoco. Porque tampoco me quiero cansar, ¿sabes? Ese sentimiento de... Por ejemplo, con el WoW. A mí con el WoW me pasaba muchísimo de que te quemas. Sale una nueva expansión, te tiras un mes entero jugando un montón de horas. Y... Y pensando en el juego. Diciendo, voy a venir de estudiar, de trabajar, de estar con mis amigos, de estar con mi pareja, de estar con mis padres, con cualquier cosa. Y quiero jugar, jugar y jugar. Entonces... Al final... Te quemas. Te quemas y no quieres... Y yo, por ejemplo, nunca he durado más de dos meses seguidos en el WoW porque... Me absorbía la mente y de todo. Y el Witcher empezó así, ¿eh? Empezó así, pero... Me di cuenta de que... Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos porque esto... No me quiero... No me quiero quemar con el juego. Que por muy bueno que sea el juego, te puedes quemar igualmente, ¿eh? La cosa es... Homestasis. Equilibrio. No sé, es mucha mentira, los ghouls nunca acuden al rescate. No sé, es mucha mentira, los ghouls nunca acuden al rescate. No sé, pero... En este momento... No sé, es mucho más que yo. No sé, es mucho más que yo. Sí, es mucho más que yo. Yo he durado en él. Soy muy curioso, de acuerdo, pues es mi labor, la verdad. Alguien me ha pagado para durar. ¿Y quién es eso? Eso es para mí saber. Voy a mirar alrededor. Mejor que quedarme de camino. Explora la aldea con tu sentido del brujo. Ah, mira, el perrito. Puf, pobrecillo. Bueno, chicos. Llevamos ya 40 minutillos. Yo creo que... Mejor no alargarlo más. Aquí un cerdito. Mejor no alargar este capítulo más y así... Pues en el próximo no da tiempo a hacer más cosas. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado el capítulo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.